¿Cuál es el plan para hoy? El día de hoy es día de Spooky Stream Tenemos unos jueguitos aquí para darle al mood Fue ese miedo, vaya Es el miedo... Es ese miedo que nos aterra, vaya Nueva partida ¿Dónde estoy? ¡A la bestia! Tendrás que continuar mi juego Juega conmigo Va a volver pronto, tendremos que ir a casa A ver, ustedes me estuvieron dice y dice Que Rocío es octubre ¿Para cuándo los juegos de terror? ¿Miedo, pánico, oscuna? Yo soy bien pinche miedosa Y ando jugando esto por ustedes What the fuck Ok Anya dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta Esta es probablemente la sorpresa ¿Enciendes las luces en todo el apartamento? ¿Cómo prendo las luces? Ok, ¿pero cómo prendo las luces? Esa es la pregunta ¿A qué botón le pico? Ay, abre la caja del regalo de Anya Ay, a la bestia ¿Qué muñeco tan feo? ¿Dónde lo consiguió? A la bestia, loco, no Pura madre, camino A la bestia Escuché pasos Odio jugar juegos de miedo sola ¿Y el pinche muñeco dónde quedó? No manches, ¿puedo una limpiadita aquí a la casa o qué? Tareas de papá 1. Ordenar el sofá Lavar los platos 3. Limpiar la habitación grande 4. Limpiar la cocina 5. Sacar la basura No manches, loco, a la bestia Yo adiviné que iba a ser de limpieza Opción a limpiar A chambear Se supone que yo voy a lavar tranquilamente los platos aquí Ay, con su perra madre Hasta aquí quedó el juego Increíble, increíble viernes Es spooky No quiero Men, no me quiero asustar Es el de Coppel A la bestia está el pinche dumbo No sé esta madre Pero es que no entiendo cuál es mi misión, ¿sabes? O sea, le vale madre ¿Qué carajo le pasa al interruptor? Voy a encender la luz Es que este morro no O sea, no entiendo No entiendo Cuál es su misión En plan No agarra un bat Un arma Algo O sea, le vale madre Ay, no es la pinche música Es que este juego no tiene sentido O sea Porque yo me quedaría aquí O sea, es que este juego No, ya no quiero Ya no quiero Ven Si hasta ustedes se asustaron Me mire Pero con una trapeada Limpia la sala Pura madre Voy a querer yo limpiar Esa pinche sala endemoniada Bueno, aquí me traen ¿De qué? ¿O qué? ¿La limpiadora de fantasmas? ¿O qué madre? Pues hay que cantar Para amenizar el momento Bueno, pura madre Volteé yo ¿Por qué volteas tú solo? Chingada Con la que yo no quiero ir Ay, su perra madre Madre loco ¿Qué haces tú aquí? Ay, tú te la ves No, manches Así sonaba mi nenuco Pura madre ¿Hola? Ania, ¿dónde encontraste A ese muñeco gnomo Y por qué me lo diste? Dima, ¿estás bien? Yo no tengo ni... Yo no te di ningún muñeco gnomo Bueno, dejaste la caja Junto a la puerta Y un dibujo Dima, ¿hay alguien aquí? ¿Qué es esto? No Ania ¿Qué está pasando? ¿Qué viste? Ania colgó Tu perra madre la venga What the fuck? Y se encuentra cuatro adornos de navidad Cuando pases por la escotilla Tu perra madre loco Acabo de limpiar la sala Encuentro una palanca No es trampa Ajalo Tome Búscalo Venga tu madre Bueno, ¿quién chingado Está comiendo aquí? Encuentra cuatro juguetes Año nuevo Fuera del apartamento O sea Me confundí Tengo que encontrar Cuatro juguetes Fuera Del apartamento O aquí Tengo que entrar Con la pinche morra Con permiso Con permiso ¿Necesitas un cortapernos? ¿Para qué necesito un cortapernos? No miren No miren Ay, su perra madre Pero no encontré Los cuatro artilugios Estos de navidad ¿No? O sí Cuenta la estrella Que ya tenía Desde un inicio Ay, ya la bestia Hoso Pues, ¿a dónde voy? Ya no sé A dónde ir ¿Me falta un pinche Arreglo de año nuevo? ¿O qué? Es que sí Me falta eso O sea, me falta El pinche adorno De navidad Me falta un juguete De año nuevo Llevo las campanas Llevo el bastón de caramelo Y no me acuerdo Cuál fue el otro O sea, pero agarré O sea, llevo tres El pinche muñeco De que Puta madre Nunca encuentran las cosas La estrella La agarré al inicio ¿Será que buggeé El juego por eso? El verdadero screamer Fue el pantallazo azul El verdadero screamer Fue el pantallazo azul De mi compu No manches Creo que no se guardó No, ni de pedo Uf, esto no te ha No, no Sí, avánzale, avánzale Sí, Morag Ya, que me viste Y la madre ¿Saben qué hora es? La hora del speedrun Y una vez más El pantallazo azul Nos volvió a atacar ¿Por qué dan Pantallazos azules? Ok Me voy a morir Al parecer Tengo una enfermedad Que me transmitió la PC Y es irremediable Según Google Esa es la razón De los pantallazos azules Ya sabemos Qué pasa aquí Ya sabemos Los screamers Y eso Si vuelve a dar Pantallazo azul ¿Qué hacemos? Hay que tomar eso Como una posibilidad Qué solución puede haber Ay, como eres ruidoso Pinche mono Aprende a atornillar Bien a la bestia Ya me vales Madre Ya ¿Dónde están Los pinches Adornos de navidad? Les me rindo Díganme ¿Dónde están las cosas? Yo recuerdo claramente Que yo tenía tres Cuidado Les advierto Que esto podría ser Algo muy de Horribilidad A llorar azúcar Ay Me da coraje Porque literal Me quedaba Un minuto de gameplay O sea Se notaba Que ya había llegado El final Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Decora el árbol De navidad Prájese ¿Qué te vas a ir Estudiar 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 Este apartamento Me está volviendo Loco El muñeco Todavía está aquí Necesito llamar Aña Uff Lleva Y ahí queda Y el muñeco Estudiar El stream Y todo Salió Fan Ya estirarlo Antes otra pantalla Eso No me deja No me deja El final Es de que el vato O sea El ideal Dice Despierta Y no sabes Si lo soñó O si pasó De verdad Pero el pinche Muñeco Está ahí Sentado Viendo el stream Me mía Pero con una trapeada Limpia la sala Pura madre Voy a querer yo Limpiar esa pinche Sala endemoniada Bueno Aquí me traen ¿De qué? ¿O qué? ¿La limpiadora De fantasmas? ¿O qué madre? Hay que cantar Para amenizar El momento ¿Qué chino? ¿Qué chino? ¿Qué chino?